Te fuiste sin decir adiós, al menos merecía una explicación Pero no, no te importó dejarme roto el corazón Te fuiste sin decir adiós, al menos merecía una explicación Pero no, no te importó dejarme roto el corazón Esto ya no iba a funcionar, pues todo si ya tienes a alguien en más Y todavía te das el lujo de decir que lo sientes de verdad Pero sabes una cosa, lo que hiciste si te iba a regresar No te deseo mal ni mucho menos, pero al menos Sé que vas a sufrir cuando seas tú, la de los cuernos ¿De qué te acordarás si eso te lo por seguro? Te vas a arrepentir si me ves pasar, te lo juro Y te confieso algo sin despecho en tu corazón Te ves muy bien con él, pero conmigo te veías mucho mejor Sabes, no te lo digo por despecho ni mucho menos mi amor Te veías muy bien con él, pero conmigo te veías de maravilla M.L. Los Talento Boys No te deseo mal ni mucho menos, pero al menos Sé que vas a sufrir cuando seas tú, la de los cuernos Y te acordarás si eso te lo por seguro Te vas a arrepentir si me ves pasar, te lo juro Y te confieso algo sin despecho en mi corazón Te ves muy bien con él, pero conmigo te veías mucho mejor M.L. Los Talento Boys Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo